Estamos haciendo conocer a toda la población, a la sociedad, la situación de los tambos en nuestra zona y en toda la provincia y en toda la nación, que realmente se están viviendo momentos comprometidos y queremos hacerles saber lo que cobra el productor, lo que paga el consumidor y cómo es la situación real en este momento. Esto está buenísimo, así tendrían que ser todos los tamberos los que tienen el campo, porque no es justo que paguemos diferentes marcas como si fuera un precio. Tienen que buscar un objetivo que le dé la razón a los del campo. Con tanta necesidad que hay de la leche, la base principal son de tener la leche en todos los hogares, pero el precio que va así no coincide. Uno solo. Uno solo. Uno solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.